Señorita Laura, yo soy una desgraciada Para toda la gente que está con nosotros, todo un éxito ya En todo Nueva York, en el Bronx, en Manhattan, en el Brooklyn, en el Juiz de Nueva York Y por supuesto hoy lo queremos trabajar Con toda la bonita gente de Paseño Jersey Que esa noche está de Mateles Largos Nadie encontró Para hacerme reír Damas y caballeros, son las famosísimas Estrellas, estrellas, estrellas de la cumbia De compartir mis penas Mi compadrito Carmelo Reyes, lo más nuevo de los nuevos de Inglaterra Damas y caballeros, vamos a ver lo más nuevo de la música Se abraza Nadie encontró Para hacer Ese es el grupo que está a las alturas Y saber tanto de mí Así como una estrella Nadie encontró El nombre lo dice todo No es capaz De compartir mis penas Todo un éxito Giovanni Jiménez, Disneylandia Y mis ganas Nueva York Disneylandia Esto es lo nuevo de lo nuevo Para que lo bailes y lo goces Y esas letras Y esas letras Yendo a mí 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 Estoy feliz Estoy feliz Porque tú estás contigo Oye que amor Escúchale la letra Estás feliz por saber que vives dentro de mí Es el sueño real que contigo vivo Es el noche de producción es maestra Vámonos para mi chamaco el Manchi Jr. Es el sueño real que contigo vivo Vámonos con ritmo Y salve Ese es el grupo que le canta el amor Las famosísimas estrellas de la cumbia Ritmos sabros y novedas Para publicidades el vagabundo El que rifa en calipas Olvidar que me ama Es el sueño miércoles día en que te conocí Para mi comparito Yambao Recoz Amor Porque sé que me creció Y que solo es tu amor Oye que sabor Estás feliz porque tú estás contigo Y más feliz por saber que vives dentro de mí Ritmo sabrosito Es el sueño real que contigo vivo Es el noche para la gente enamorada Y se Y se lo hace para la señora Irma Suárez Y Rodrigo Tlaxalteca Hoy con el original ¡Sí, sabrosito! Incluso olvidar tu mirada Impulso olvidarme de ti Incluso olvidar que me ama Julio Miercoles día en que te conocí Y en olvidarme para mí Soy feliz Estoy feliz Estoy feliz porque tú estás contigo Si vas feliz, puedes saber que vives dentro de mí Es un sueño real que contigo vivo Y hoy te digo que deses el Que bonito sabor Hoy para los enamorados Abatorados y decepcionados Imposible olvidar tus ojitos Imposible olvidar tu mirada Imposible olvidarme de ti Imposible olvidar que me amas Fui yo bien con el día en que te conocí Quiero olvidarme para mí Ritmo sobrancito en esa noche Imposible Para mi chamaco el cáliz Estoy feliz Siempre con papá de Inzelandia Para el sartén y con Inzelandia Para mi chamaco el cuige Y ese camperuso Y esas letras Pero Felicia del niño Y de la niña Para Silvia Torres Imposible olvidar tus ojitos Y que bailen esas luces Ingeniero Imposible olvidarme de ti Imposible olvidar que me amas Ritmo sobrancito en esa noche Ritmo sobrancito en junio Bien con el día en que te conocí Bien olvidarme para mí Porque ese día creció Y crezó nuestro amor Ese es el espectáculo Estoy feliz Estoy feliz Porque tú estás contigo Ritmo suave Estás feliz Por el saber que vives dentro de mí Este es el papá de los ojitos Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Disney Para que lo vele el señor Salvador Buenas y señores Mosa La señora Ángeles Bienvenido Oye que sabor Disney Disney Ritmo sabrosito Imposible olvidar tus ojitos Imposible olvidar tu mirada Ritmo con sabor Imposible olvidarme de ti Imposible olvidar que me amas Jujo bien con el día en que te conocí Bien olvidarme para mí Ritmo sabrosito en junio Ritmo sabrosito en junio Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Porque tú estás contigo Y más feliz Por el saber que vives dentro de mí Ritmo sabrosito en junio Es un sueño real Que contigo vivo Y hoy te digo Que eres el ser Con el que siempre soñé Ritmo sabrosito en junio Ritmo sabrosito en junio Ritmo sabrosito en junio